Ya no eres mi amor Tú lo sabes bien Entonces por qué con gran ilusión Sigues persiguiendo mis besos Todo terminó Como el nido aquel Que el invierno cruel Un día destruyó Y sus brindas fueron al viento Yo que sembraba rosas en tu alma Fui tu fiel primavera Y como a nadie más te adoraba Te supe amar de veras Pero tú me olvidaste y tus ansias Tan solo fueron quimeras Pero tú me olvidaste y tus ansias Tan solo fueron quimeras Perdí la razón Navegaba entre mis recuerdos Y así naufragué En el mar de mi sufrimiento Pero te olvidé La esperanza volvió a mi pecho Por fin conseguí otro amor Para mis tesoros Joyce de Galena Y Joyce Mal Gaviama La esperanza volvió a mi pecho No te quiero herir, ya no digas más Crees que al suspirar, crees que al sollozar Me hará sentir triste y culpable Pero no es así, porque tiempo atrás Preferiste amar al invierno ruin Que ahora te ha causado pesares Y el hombre aquel de tristes palabras Que dejaste penando Ha vuelto a cultivar rosas blancas En las que ha conquistado Pero el jardín de rosas de tu alma Me lo tiene destrozado Perdí la razón Navegaba entre mis recuerdos Y así naufragué En el mar de mi sufrimiento Pero te olvidé La esperanza volvió a mi pecho Por fin conseguí otro amor Para el brillante Camilo Cano La esperanza volvió a mi pecho Y así naufragué La esperanza volvió a mi pecho Y así naufragué Y así naufragué